Y vamos a abrirle en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y vamos a utilizar una escritura muy conocida, pero para compartir algo que no hemos enfatizado en mucho tiempo. Yo voy a hablarle de los que son Mission Stoppers, las cosas que detienen tu misión. Y mira lo que dice la palabra en el capítulo 17 de Primera de Reyes, capítulo 8. Perdón, versículo 8. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, digan yo he dado orden. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremenda planta tenía esta señora. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Puedes sentarte. Yo quiero hablarles a ustedes de algo muy importante y es de aquello que detiene tu misión en la tierra. ¿A cuántos de los que están aquí escuchando el sonido de mi voz saben que tenemos una misión divina en esta tierra? Nosotros nacemos con una misión. La Biblia dice, dale un corazón que está al lado de él, la Biblia dice que desde el vientre de nuestra mamá, el Señor nos llamó y nos puso como espada aguda para hablar la palabra antes de que tú nacieses, tu misión ya había nacido. Y una de las razones por la cual la gente vive haciendo decisiones erróneas porque no entiende que tiene una misión en la vida, no está enfocado, no lo tiene revelado. Hoy yo he venido a decirte, Dios tiene una misión para ti. Tú no estás aquí por un accidente, tú no estás aquí por una coincidencia, tú no estás aquí porque fulano, mengano, sotano te invitó, tú estás aquí porque el Dios de los cielos tiene una misión para ti. Y la palabra de Dios dice claramente que esta mujer tenía una crisis muy grande. ¿Cuántos alguna vez han experimentado una crisis? Y esta mujer tiene una crisis en extremo y yo estoy seguro que esta mujer oró y le pidió a Dios, como lo sé, porque cuando Elías viene, ella dice vive Jehová que en términos del viejo testamento significaba algo parecido a gloria a Dios. En otras palabras, ella conocía de Jehová. Y cuando tú tienes una crisis, lo primero que tú haces es apelar a tu fe. ¿Sí o no? La mujer oró, la mujer le pidió a Dios y cuando la mujer le pide a Dios, Dios le da una misión. Y ese es uno de los problemas que no logramos entender. A veces tenemos falta, le pedimos a Dios y Dios nos pide a nosotros. Pero ¿por qué Dios nos pide a nosotros? Porque a menos que tú cumplas con tu misión, no puede haber provisión. Uy, pero... Aquí va de nuevo. A menos que no cumplas con tu misión, no puede haber provisión. Dios no anda repartiendo cosas nomás porque sí, Él tiene un propósito para tu vida y Él demanda, exige, ordena que le obedezcas. Y es desconcertante que cuando nosotros venimos con una necesidad delante de Dios, Él termina pidiéndonos algo que hacer a su favor. Lo que no logramos entender es que la provisión de Dios está vinculada o conectada con una visión eterna. Eso es lo que es provisión. Es algo que se da para cumplir una visión. Provisión. Se da algo para que se cumpla una visión. Y si Dios tiene una visión y una misión para ti, lo que tú le pidas tiene que rimar con la misión que Él tiene. Por eso es que dice la Biblia, buscar primeramente del reino de Dios y de su justicia y todo será añadido. El problema es que no buscamos a veces de su reino, pero queremos que Dios añada. El Señor provee lo que está vinculado a su plan eterno. Le está dando bregas porque no nos gusta dar algo. Pero lo cierto es que la mujer viene con su crisis y el Señor le habla y le dice tengo una misión para ti. Lo dice la Biblia. Jehová dijo yo he dado orden a una mujer. Quiere decir que Dios había hablado con esta mujer. En su momento de crisis Dios comienza a pedirle algo. Algo que tenía una implicación con el plan eterno de Dios. Eso también es algo que no logramos entender como cristianos. Las cosas que Dios demanda de ti quizás no tienen lógico, no hacen sentido o no riman en esta esfera, pero en el plan eterno de Dios. Si tienen sentido. ¿Alguien está entendiendo eso? Gracias. 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 Gracias.